¿Qué hay en el Estudios? Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo, bienvenidos a un nuevo episodio donde nos vamos a tener que enfrentar a nadie más y nada menos que el Bayern Munich. Como lo pueden leer en el título del video, pero primero tenemos que enfrentar al Hannover 96, enfrentarnos en nuestra cancha en el Imtec Arena. Como siempre nuestra hermosísima afición regalándonos ese tifo, ese gran mosaico. Y ahora nos tenemos que enfrentar al Hannover 96 que tiene jugadores muy, muy interesantes. Dos de ellos que la verdad los tenía en mi preselección y lo podían ver. Leandro Bittencourt, no, Leonardo Bittencourt, perdón, y Lars Stendel. Lars Stendel, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga con pocos reflectores. Ya lo hablábamos en el Nottingham Forest que yo hablaba de Bender, de Marquisio, de Henderson. Muchísimos jugadores que existen y que pues hacen un trabajo impresionante que son pieza clave en sus equipos. Que sí o sí tienen que entrar en los 11 que preparan los entrenadores, pero se habla muy poco de ellos. Yo aprecio mucho a esos jugadores, yo creo que muchos de ustedes que también son seguidores y fieles amantes del deporte como yo deben sentirse igual. Pero si no esperamos nos vamos a meter a este partido porque recuerden que también de repente la personalidad de Henry Valdés, egocéntrica, creída, engreído, sangrón, va a entrar de repente. Pero yo voy a ser el narrador, normalmente Carlos Reynoso, no el entrenador del Nottingham Forest, sino yo, Cacé Deportes. Pero aquí está la afición que dice el viaje del Hannover, pues muy poquita gente, pero es que sí, yo creo que queda un poco lejos Hamburgo. Aunque Alemania relativamente es pequeño, ¿eh? Y vean la alineación que prepara el Hannover, ahí está Lars Stendel, como les decía, Bittencourt y ahí está José Lu, como le dicen en alemán, José Lu, excelente jugador. También Hoffman, el central, me atrae mucho, nos vamos a las primeras instancias del partido, este es Rafael Van der Barth, nuestro mediocampista, nuestra leyenda. Tenemos una leyenda en el equipo, yo creo que hace mucho que no dirige una leyenda más que en el Inter. Aquí el remate, Van der Barth, y excelente en el fondo, no es Ron Robert Schiller, al parecer lo vendieron, es el portero sustituto. Y excelente el cobro de Van der Barth, que poco por poco se adentraba a la portería del portero, que no sé quién sea. Nos vamos en la siguiente jugada, ven todo el espacio que le dan a Müller, Müller, no es Thomas Müller, este es Pierre Mijel La Soga. Vean la jugada individual que intenta hacer, pero con su fuerza le dice, ¿a dónde vas tan peinado? Vean la jugada individual, todo lo hace La Soga, La Soga, La Soga, andaba metiendo un excelente golazo. La jugada individual, un poco torpe La Soga, pero a pesar de su corpulencia, demostró que no es solo, o sea, es un poco torpe, claro que sí, pero tiene habilidad, no es cualquier gigantón. Y vean aquí el remate, fuera del área de Holby, excelente Holby, que se lamenta y se perdone, la tenía que intentar Holby, que tiene una pegada hermosa. Se fuera del área y vean, el balón se va desviado poco a poco, parecía que había un desvío del defensa, pero no fue así. Nos vamos al segundo tiempo, este es Luis Holby, que hace la individual Luis Holby para el cañón, pero se va esto a tiro de esquina. Vamos Holby, maldita sea. Qué tonto, ¿no? Obviamente le voy a meter poco a poco la personalidad de Henry Valdés, pero me va a costar un poco, porque la verdad yo no soy así, pero poco a poco, sobre todo en las animaciones. Vamos a ver más esto, en esta no metí ninguna animación de grande foto, pero por lo pronto, cero a cero contra el Hannover en nuestra casa. Miren, si vamos a querer competir por puestos europeos mínimo, tenemos que ganar en nuestra cancha, ¿no? Y con el partido que dieron, ningún tiro a puerta, más que el tiro libre de Van der Barty, más le valía porque es un crack. Vean, hasta fue a bulear ahí al árbitro, yo creo que a empujarlo, no sé, a vibrar frente a él. Pero sabrá Dios qué hace FIFA de repente en estas cosas. Estas son las calificaciones que pone, sabrá Dios quién debe ser un idiota el que las pone, porque vean, ahora sí, en un partido que relativamente me fue mal en defensa, que yo sentí que me fue muy mal, le ponen buena calificación a mis centrales. Y ahora viajamos al Allianz Arena porque nos vamos a enfrentar al Bayern Munich FC Bayern, un partido complicadísimo. Si no le pudimos ganar al Hannover, ¿qué nos dice que le pudimos ganar al Bayern Munich al primer lugar? Y por mucho de la Bundesliga, miren, aquí se salió muy realista esta liga, ¿no? Ya les decía que solo con dos variantes, que a lo mejor era el Borussia Dortmund hasta abajo, y el Augsburg más arriba, también el Paderborn, pero de ahí en más, muy real, ¿eh? Muy real. Y vean, el Bayern Munich, desde que salen, desde que salen a la formación, a pagar respeto, a escuchar todo lo que se tenga que escuchar, a Fair Play, el himno de Alemania, no lo tocan, pero por si acaso, y sacan un cuadro prácticamente alternativo, vean, Pepe Reina, Weiser en la lateral por derecha, Boateng Martínez, sí, ellos son titulares normalmente, bueno, da en Medi Benatia, pero Lam, ¡ay, Lam de contención! Rode, Xavi Alonso, Bernat, Pizarro, sí es como un cuadro entre A y B, ¿no? Pero nosotros íbamos a salir, all guns blazing, disparando todas nuestras pistolas, cañones, granadas, con todo el mejor cuadro que podemos presentar, les doy la oportunidad a Zule, porque también me gusta trabajar con jóvenes, y más le vale a Zule, que juegue bien, porque estoy pagando mucho por él, estoy pagando económicamente, y la afición está un poco dudosa, ¿no? Lo tenemos del Hoffenheim, sí, es joven, es una promesa, pero sentamos a un central mucho más experimentado, en un partido como contra el Bayern Múnich, ¿no? ¡Ay, de contención! No lo puedo ver, y aquí nos vamos a la primer jugada del partido, porque este es Marcel Jansen en la banda de la izquierda, que va a mandar el centro sensacional, precioso, ¡el remate de la soga! ¡Gol! ¡Gol de Pierre-Michel La Soga! Al minuto ocho, se eleva por los cielos el delantero Alemania, y así lo celebra Pierre-Michel La Soga, excelente el centro de Marcel Jansen, que tiene una visión y unos centros sensacionales, ¿eh? Marcel Jansen, recomendadísimo, vean el pase que le pone a La Soga, La Soga todavía se echa un tiro espectacular, vean, aventándose hacia atrás, Pepe Reina se avienta para la fotografía, yo creo que es el primer partido de Pepe Reina hasta en el FIFA y en la realidad, y vean, solo se avienta para la fotografía, excelente golazo, la mandó a guardar La Soga, simplemente espectacular, y nosotros vamos a la siguiente jugada porque este es Luis Holtby, que puede hacer el alemán, vean el pase que le pone sensacional a Pierre-Michel La Soga, que recorta y hace un tirititito, La Soga, por el amor de Dios, tienes que meter esas, tienes que meter esas, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? Y vean, ahora sí celebran, ahora sí Javi Martínez, ¡oh, bien hecho, Reina! Y este es el tiro de esquina, y este es Luis Holtby, que está preparando lo que hicimos en el entrenamiento, jugada prefabricada, el remate, no se consigue dar, le cae el balón a Zule, vamos Zule, yo te... Vamos Zule, puedes hacer algo mejor que eso. Y aquí este es Philipp Lahm, a ver si tanto criticarlo, me va a salir el tiro por la culata, por la banda, ese sí es Thomas Müller, el centro para Claudio Pizarro, ¡qué buen gol de Claudio Pizarro! Empatan al minuto 25, con campanita y todo, eh, Claudio Pizarro, el eterno Pizarro, parece que nunca ha sido nada, aquí en el FIFA ya se va a retirar, en la realidad no sé, posiblemente yo creo que se puede ir a la MLS, no sé si quiere ir al fútbol latinoamericano, no tengo idea, pero Pizarro definitivamente es una leyenda latinoamericana, esta es la siguiente jugada, vean, minuto 35, otra jugada prefabricada, jugada de cocina, la practicamos, y vemos que es la soga, la soga se la va a dar a quién, a Maximilian Baister, que va a rematar de fuera del área, Pepe Reina, muy bien, pero nos está saliendo muy bien nuestra jugada prefabricada, y después una verdadera y soberana tontería, ¿por qué rematas de cabeza de fuera del área? no lo puedo creer, y este es el Bayern Múnich atacando, que es lo que mejor sabe hacer, ojo con Sebastián Rodeprú, en la defensa, muy bien, excelente mis defensas, uno a uno en el Allianz Arena, el público, el Bayern Múnich está sorprendido, ¿cómo que Alhamburgo nos está ganando? Bueno, nos está empatando, no lo puedo creer, no sé, yo me imagino como que a los fanáticos de Bayern resuelan, ¿no? No, no se crean, es broma, es una afición muy buena, yo creo que toda la afición de Alemania es raro, ver una afición, pues como voy a decir, como en México, ¿no? Y muchos me entenderán que son mexicanos, pero pues bueno, nosotros nos vamos a la siguiente jugada, aquí intentamos hacer un remate, y lo tapa Mario Getze, van y lo felicitan, entró de cambio Mario Getze, tiro de esquina, vamos a intentar hacer algo interesante, otra jugada prefabricada, vamos a hacer la jugada ensayada, vamos a ver si podemos conseguir aquí el gol, va el centro, si se puede, vamos, el remate, lo saca en la línea sensacional, el contraremate, el retic, el contraremate, Mario Getze derriba en el área, ¡Penal! Mario Getze, gracias viejo, y vean, Mario Getze no se la puede creer, pero sí derribó, si no me equivoco, a Pierre Miguel la soga en el área, si no vamos a ver la reiteración, sí creo que fue la soga, vean, ahí está la soga, recibe de espaldas al arco, intenta rematar, y Mario Getze le pone un reempujón, y no, y este, aunque sale la soga para cobrar el penal, yo digo, a ver, tenemos a Rafael Van der Barth en el equipo, él tiene que ser nuestro cobrador de penales, lo vean en el video de intro de esta serie, en el episodio 1, si no lo han visto, lo invito a que lo vean, Rafael Van der Barth contra Pepe Reina, dos veteranos, pero Rafael Van der Barth, la leyenda del Hamburgo, cobra sentencia, 2 a 1, estamos sacando la sorpresa de la jornada, le estamos ganando, le estamos pegando al super líder, al Bayern Múnich, el Hamburgo, que ya estaba en puestos de descenso, antes de que Henry Valdés tomara el equipo, que le dijera a la dirigencia, y bueno, aunque suene un poco, suena como cacofonía, le dice a la dirigencia, como dije, ya ni sé, que tienen que contratarlo a él, que él es el mejor técnico posible, para este equipo del Hamburgo, para este histórico, para el dinosaurio, y lo está haciendo muy bien, Henry Valdés, está cosechando victorias, importante, está cosechando victorias, muy pocas derrotas, en realidad, no ha perdido el Hamburgo, desde que Henry Valdés, tomó las riendas, de la institución, y así celebra, en el Allianz Arena, el Hamburgo, la victoria, excelente partido de la soga, excelente partido de Van der Waal, ambos con goles, el público que hizo el viaje, que también son poquitos, Cantan, Arjen, Robben, no pudo conseguir, que le marcaran penal, y estuvo muy cerca, les voy a decir, solo que no lo puse en los highlights, y vemos las calificaciones, a Azule, le ponen 5.8, ¿sabrá Dios por qué? No entiendo, de verdad, no entiendo, pero el equipo lo hizo muy bien, vemos que al final, pues sí, me tiré atrás, tenía que hacerlo, le estábamos ganando al Bayern Múnich en su casa, y el Bayern Múnich es peligrosísimo, así juegues en aficionado, el Bayern Múnich te puede remontar un 5-0, se lo puedo asegurar, yo creo que junto al Real Madrid y el Barcelona, los equipos más venenosos y asesinos de este FIFA, del FIFA 15, y nosotros nos vamos a enfrentar al Paderborn, el Paderborn en la realidad, es el equipo sensación de la Bundesliga, que viene del ascenso, y es un equipo con muy, muy poco dinero, entre veces el equipo con menos dinero, en toda la Bundesliga, en la primera división, y el estadio más pequeño, creo que es la ciudad inclusive más pequeña, está muy bien posicionado en la Bundesliga, en la realidad tiene jugadores muy interesantes, Marvin Dugsch, que está ascendido, el Borussia Dortmund, la está rompiendo, entre otros jugadores del Paderborn, y ellos aquí en el FIFA, creo que están de últimos en nuestra liga, un lástima, pero la verdad, el Paderborn, sensacional lo que están haciendo esta temporada, pero nosotros nos vamos a asegurar, de que sigan en puestos apestosos, acá en nuestra temporada, en nuestra liga, y vamos a ver que podemos hacer este partido, venimos de ganarle al Bayern Múnich, de empatar con el Hannover, yo creo que podemos sacarle una victoria al Paderborn, y aquí está lo que, ah, Cruze también por ejemplo, un excelente portero, lo está haciendo muy bien, Cruze, muy buenos jugadores la verdad tienen, Stumpelkamp, Ziegler, lo están haciendo muy bien, muy interesante el Paderborn, si tienen oportunidad de ver algunos de sus partidos, deberían verlo, yo creo que junto al Bayern Leverkusen, que bueno, el Bayern Leverkusen, muchos más arriba, que están dando como de mucho acá a hablar, yo creo que entre ellos también debería estar definitivamente, el Augsburg y el Eintracht Frankfurt, y posiblemente el Wolfsburg, aunque el Wolfsburg por el dinero que tenía, y los jugadores que tienen, si se tenía algo así esperado, pero sin más, dejamos la realidad, y nosotros vamos a la realidad del dinosaurio, porque este es Pierre Mijel Azor, que está inspirado, vean, que es grande, pero no es tan torpe, como sería alguien de ese tamaño, y de esa corpulencia, tiene muy buen regate, tiene buena velocidad, vean, está gigantesco, o sea, no es a Kim Fengua, pero de verdad es muy grande, y excelente lo de la Soga, que está reaccionando cada vez más, obviamente está algo descontento, porque no era titular, vean aquí la jugada individual de Holby, haciéndola a la Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo, pudo haber mandado un centro, un pase, pero decide cobrar, hacerla individual, intentar meter su gol, pero pues Holby no lo consigue, Holby queda en el siguiente mercado, Henry Valdés está muy contento, con Holby, y va a intentar ficharlo de manera definitiva, va a ser muy complicado, pero yo creo que lo podemos conseguir, y Holby de verdad es una pieza, que me encantaría mantener en el equipo, y quién sabe si dejamos el Hamburgo, por otro equipo, a lo mejor llevarlo al equipo, donde vayamos, si es al Tottenham, digámoslo, pues ya la hicimos, pero aquí nosotros nos vamos al segundo tiempo, este es Artyom's Rotnevs, y vean la jugada que hace, sensacional, el recorte, el remate ante la celda del portero, y Artyom's Rotnevs, Artyom es como el juego de Metro, no sé si lo han jugado, pero la jugada es sensacional, ahora si el público que hizo el viaje, ahora si hizo una gran cantidad, vean el recorte en la media luna, y ante la salida del portero, no se achica Artyom's Rotnevs, que lleva seis goles en la Bundesliga, sensacional, creo que la soga lleva tres o dos nada más, pero lo importante es que sacamos el triunfo, que René Adler va y celebra con la portería, que otra vez es un error extraño, Rafael Van der Barth agradeciendo a todos los que hicieron el viaje, es una leyenda, ese es Rafael Van der Barth, excelente jugador, le ganamos al Paddenborn, seguimos cosechando triunfos, seguimos avanzando en la liga, seguimos en nuestra pelea por regresar a puestos europeos, después de una temporada, de dos temporadas muy malas del Hamburgo, pero llegó Henry Valdés para apaciguar las almas, las aguas, las, las, ¡ah, Dios mío! Las aguas, para apaciguar las aguas, y para que el Hamburgo sea un equipo que le teman en Europa, así luce la Bundesliga después de los partidos que les hemos mostrado después de tres episodios, ya estamos en el puesto número 11, y es que vean los puntos, estamos muy cerrados todos, a lo mejor con dos derrotas, volvemos al quinceavo lugar, a lo mejor con dos derrotas más nos andamos metiendo a sexto lugar, porque vean que ahí anda el Borussia Dortmund con treinta y cuatro puntos, y nosotros tenemos veintiocho, no está tan lejos, los anotadores, no creo que haya ningún jugador nuestro, pero vamos a ver, podríamos ver, a ver, ahí está Royce, ahí está Immobile, ahí está Rudneps, bien hecho Rudneps, aunque casi no lo he utilizado, fue más con la simulación que hice para que vean los puestos que les mostré en el episodio 2, y a ver las asistencias, y vean aquí el Gerta Berlín, ha estado muy asistente, cuántas asistencias de jugadores del Gerta Berlín, sensacional, y no hay nadie del Buamburgo, pero aquí en las porterías imbatidas sí está René Adler, excelente portero, que pues sí, las lesiones lo han dejado un poco abajo, pero lo importante es que el Hamburgo está caminando, ya se le ve vida a este Hamburgo de Henry Valdés, ya salieron al menos de los puestos del descenso, pero aún queda mucha liga, aún queda mucha temporada, y queda mucha serie, leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, si son muy importantes, no olviden comentar, leales youtuberos, tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, si no les contesto, es porque estoy haciendo algo más, pero créanme que en redes sociales, sí contesto absolutamente todo, también en los comentarios, cuando no son muchísimos comentarios, ¿no? Leales youtuberos, también si son nuevos en este canal, si es el primer video que ven, los invito a que se suscriban, y a que compartan el canal, porque la comunidad de Casa Deportes, cada vez crece más, y estoy muy contento con eso, muchas gracias a todos los suscriptores antiguos, más recientones, y a todos los que aprecian mis videos, muchas gracias, ustedes son la razón por la que Casa Deportes, sigue existiendo, y por la que Casa Deportes, seguirá existiendo, y porque mis días, la edad, voy a sonar muy cursi, pero son muy felices, desde que tengo este canal, leales youtuberos, no olviden comer frutas y verduras, y ahí nos olemos, ¡Gracias!